Entre tus travesuras, te has tomado el pack y lo has mandado. ¡Lambda! Matilde, no me puedes preguntar eso, y menos tú. No, por supuesto que te lo debo de preguntar. Yo dije, ¿mi Lambda haciendo eso? No es cierto, señora. No escuche eso, y ustedes tampoco. ¿Qué onda, Lambda? No, bueno, pues uno se divierte. No se divierte, ¿no? ¿Tú no te diviertes? No, pero yo nunca voy a mandar nada. ¡Ay! ¡No, Lambda! Matilde, por Dios. Dios, no me digas que nunca te has tomado una foto en el baño de algún hotel que dices, ¡qué iluminación tan chingo! Pero bueno, me he tomado, pero nunca le he mandado. ¿Nunca se lo has mandado a nadie? No, pues no. ¿A tu novio, esposo, Slash, lo que sea? No, no, nunca. No, Lambda. ¿Pero la has tomado? Sí, me la he tomado. ¿La guardas en tu celular? Mira lo que me saca. ¡Ahí está! Pero tú sí lo has mandado. Pues sí, creo que, a ver, uno tiene que vivir su sexualidad de una forma abierta y no tener prejuicios con uno. O sea, si estás con uno... Obviamente, ¿a quién se lo vas a mandar? No lo vas a mandar a una lista de difusión. Ahí les va mi pack. O sea, no lo hagan. Eso sí está muy mal. Ya leío limpia y esas cosas. Pero si tienes una pareja o tienes a alguien con el cual estás en confianza y hay un juego de morbo sano. ¡Hazlo! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón sin filtros. Y este taco de ojo que nos vamos a echar y la plática que vamos a tener tan sabrosa es con un hombre encantador. Que donde lo veamos, ya sea en Azteca, en TV Azteca, en algún reality, siempre va a llenar la pantalla porque tiene ángel, porque es guapo y porque además, por si fuera poco, es sumamente talentoso. Señoras y señores, hoy aquí con ustedes, mi querido Landa García. ¡Bravo, amigo querido! ¿Cómo estás, linda que hermosa? Y empiezo a platicar y a decir de ti, y digo, si yo lo conocí cuando apenas empezaba... Lo conocíamos hace casi 20 años. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Y fue... Ahora sí que hemos basado nuestra relación en el crecimiento mutuo. Sí, ¿verdad? O sea, ha estado lindo y tú me conociste cuando yo tenía 18. ¡No manches! Tengo 36. ¡No, ya me voy, Landa! ¿Tú cuántos tienes? 38. Te llevo 2. ¿Verdad que sí? Sí, claro. Nos vemos muy bien. Nos vemos muy bien. Y te veía en maquillaje. Sí. Hicimos México Baila. Hicimos México Baila. ¿Te acuerdas? Hicimos México Baila, que ahí quiero que ustedes sepan. Matilde, una vez estábamos en maquillaje, me dice, tú tienes que dejarte la barba. Sí. Sí. Y yo, pero la barba, Matilde, nunca me he dejado la barba. Tú te tienes que dejar la barba. No sé cómo le hagas, háztelo. Le hice caso una vez y 15 años después sigo teniendo barba. ¡Qué guapo! Ya es parte de mí, así que muchas gracias. Te lo agradezco de corazón. Nada, pues es lindo. Oye, y me acuerdo que iba tu mamá a verte, iba tu hermana. Mis incondicionales de siempre. Sí, tus incondicionales. Eres muy buen hijo. Trato de ser buen hijo. O sea, trato de ser, a ver, todos erramos, todos somos humanos, todos cajeteamos muchas veces en cuanto a decisiones, en cuanto a oportunidades, en cuanto a cosas que uno dice, hace. Pero trato de ser buen ser humano en general. O sea, soy buen hijo. No, muy buen hijo. Ojalá. O sea, quiero ser mi mejor hijo. Este, soy buen ciudadano, quiero ser mejor ciudadano. Este, soy buen actor, quiero ser mejor. O sea, siempre estoy tratando de verlo, el lado bueno y propositivamente las cosas. Sí, ¿verdad? Entonces, gracias y espero que así sea para todo. Oye, y bueno, no me has dicho que eres buen chef. El mejor, gané, gané un reality tweet. Ay, humildemente, acabas de ganar el año pasado. Cuéntale a la gente esto. Estuve, me hablaron para invitarme a ser top chef VIP. Top chef VIP es una franquicia en la cual son top chefs de todo el mundo. De todo el mundo. Y se escogen a los top chefs y pelean entre ellos en un reality show para ser el top chef VIP. Bueno, el top chef. En esta ocasión se hizo VIP, que son como éramos actores o gente del medio. Me hablan la gente de Telemundo. Tengo una relación muy buena, muy linda. Y pues estuve, me metieron al reality. Yo, sí he cocinado y mi papá es chef. Los que no saben, mi papá es chef. Siempre estuve como muy inmiscuido en la cocina. Pero nunca me gustó. O sea, yo estoy acostumbrado a comer bien. Estoy acostumbrado a que me preparen las cosas ricas. Mi paladar está acostumbrado a probar muchas cosas. A lo bueno, ¿no? Pero nunca en mi vida fue de, oye, te vas a hacer un... No, brother, ¿qué voy a andar haciendo yo? O sea, lo pedimos. Claro. Sé hacer las cosas. Entonces, cuando llegué, me di cuenta que se me facilitaba mucho la cocina por todo este aprendiz. Ajá. Y tenía mucha terminología que también sabía. Y tenía muchas cosas que era de, oh, no estoy tan... ¿Por tu papá? Por mi papá, mi mamá. Mi mamá siempre cocinó. Pero al fin de cuentas, mi papá siempre estuvo en cocina. Y yo estaba ahí de chiquito, de chiquito. Entonces, me acuerdo perfecto de, vamos a hacer una salsa... En Navidad siempre mi papá hacía el hostio en Rockefeller. Entonces, me pedía que le ayudara con hacer una salsa bechamel. Ándele. El chiquito se hace una salsa bechamel. No la había preparado, pero sé lo que lleva. Ajá. Entonces, cuando llegué al reality, se me facilitó mucho. ¿Con quién estabas en el reality? En el reality estuvimos. Mauricio Islas. Que estaba clavadísimo Mauricio Islas, que quería ganar. No, es que Mauricio es así. O sea, es cuchillito. Lo hace, y lo hace, y lo hace, y lo hace lo mejor que pueda. No, creo que todos, ¿no? Si te vas a prestar... Tú me conoces también en diferentes realities aquí en México. Si te vas a prestar... ¿Cuál das el 100? 110. O sea, yo ahorita aquí, que estábamos grabando el reality, teníamos grabaciones de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y yo me iba a tomar clases de cocina de 9 de la noche a 1 de la mañana para poder estar haciendo las cosas mejor. Guau. Entonces, sí fue una joda, pero... Bueno, ¿qué te digo? Hice amistades hermosas. Estuvo mi señora hermosa Aida Cuevas, que la amo y la doy. Ah, yo también estuve en Masterchef con ella, adoradísima. ¿Qué tal? No es hermosa. Buenísima, claro. O sea, no te llena de paz. Sí, sí, sí. Una gran persona ahí. ¿Crees en Dios? Creo en Dios en general. O sea, a lo mejor no como la forma católica o cristiana católica que tenemos, pero creo en un Dios muy poderoso. Y creo en lo que haces y en tus acciones. O sea, es como una filosofía, no te voy a decir budista, porque no soy budista, pero es esta filosofía de que las cosas, si haces bien, vas a recoger bien. Si haces mal, evidentemente no. Y creo que todo se paga al final de cuentas. Y sí creo que hay una energía suprema llamada Dios en toda la extensión de la palabra que está rigiendo que todo salga perfecto. Es que yo te veía en este reality tan, tan importante. Digo, si aquí en México es muy importante, bueno, ya salir y estar al lado de estos hombres tan importantes. Y yo veía cómo se desgarraban por querer ganar. Hablamos de un Mauricio Islas, de una señora Ida Cuevas que ya venía. Y también Mauricio de Masterchef México, Masterchef Celebrity. Entonces, pues ya traían como más experiencia. Aprendiz. Claro. O sea, Mauricio Islas desde México estaba preparándose. Y Mauricio, no sabes cómo creció en la competencia. Mira. O sea, Mauricio, para mí yo creo que era, o sea, los cuatro que estábamos, Mauricio estaba muy a la par de mío, porque eran como sabores, éramos mexicanos, sabíamos qué hacer. O sea, teníamos como esta idea. Entonces, fue una, fue un Mauricio duro de roer. Pero al final de cuentas, lo bonito de todo es que quien haya ganado de los cuatro, que éramos los finalistas, nos hubiera dado el mismo gusto a todos. No, a mí la verdad me dio mucho más gusto. Y yo decía, mi amigo se lo merece lo que sigue. Sí, gracias. Oye, te extraño en hoy. Yo también me extraño en hoy. Me la pasaba muy bien. O sea. Muy, muy bien, muy bien, muy bien. Eras perfecto, exacto, y ahí quito la amistad y el cariño que te tengo. O sea, tú en tu papel, o sea, impecable, bien portado, carismático, este cuerpazo. No, 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 sí. Mira, creo que hay ciclos en la vida. Estar en hoy me abrió muchísimas puertas. No, me puso un escaparate. Como todo el mundo sabe, hoy es el programa de revista número uno en México. Y creo que, no sé, podría decir América Latina. Me tocó productora todavía Magda Rodríguez. Que en paz descanse, que lo sea perfecto. Y Andrea Rodríguez es espectacular como productora. Ahí tiene toda la escuela de Magda y mejor. Yo estaba muy contento. O sea, había compaginado muy bien con el equipo, con las conductoras, con los conductores. O sea, era yo muy feliz ahí. Pero uno tiene luego que trascender a hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque no, o bueno, en mi caso. Y creo que eso es algo que me he dado también mucho cuenta durante estos tiempos. En este tiempo que he estado como creciendo profesionalmente. Soy una persona que no se puede estar sentada. No puedo estar haciendo lo mismo o sintiéndome que estoy en un loop continuo. O sea, no te conformas. No me conformo. No me conformo. Y no es que me haya conformado en un programa así. No, no. Porque era enorme lo que había, lo que estaba haciendo ahí. Me la pasaba muy bien. Pero nuevamente venía el tema de la casa nueva, ¿no? Que tenía que ir por más para poder pagar gastos, para poder hacer esto, el otro, el otro. Y necesitaba moverme, necesitaba hacer. Y había un momento en el cual estaba en hoy que te juro que extrañaba actuar. Porque al fin y al cuento también soy actor. Llevo 20 años actuando o más. Y me di cuenta que quería, que quería actuar y que estaba necesitado de hacer ficción. Mira, no sé qué va a pasar. No sé qué es lo que vaya a suceder. Yo voy como veleta. O sea, voy viendo mis opciones de trabajo ahorita. Estoy llegando a México apenas. Me fui, bueno, he estado conduciendo también en Telemundo. Regresé, me invitaron a conducir una semana aquí en Televisa. Y ahorita me integro a Papito Querido. Entonces voy a estar todo un mes haciendo Papito Querido. Y en marzo empiezo otro proyecto. ¿Que será televisión o qué será? Es televisión. Ah, ¿en Televisa? No les puedo decir. Condenado. En marzo te digo. Oye, y entonces estás en Papito Querido, es verdad. Sí, sí, no sabes qué bonito. Porque también en diciembre estaba con mi familia y dije, ay, tengo unas ganas de hacer teatro. O sea, terminé en Perfectos Desconocidos el año pasado. Con Estefanny Salas. Sí, sí, sí. Y sabes, el teatro me encanta, ¿no? Y hoy en diciembre le dije, ay, quisiera empezar con teatro, a ver si hacemos algo. Y me habla Gabo Varela y me dice, güerito querido, quiero que estés en Papito Querido. Y yo, ay, pues cuéntame de qué o qué, por qué. Ah, pues es una gira, vamos a hacer muchísimas fechas. Y te quiero. Y le dije, bueno, pues sí, pero nada más que es febrero, porque yo en marzo tengo este programa. Ah. Perfecto. Víctor también está alternando. Entonces, Víctor hace las últimas dos fechas de enero. Tú te echas todo febrero y Víctor regresa en marzo. ¿Y tú crees que vengan al DFL, traigan la obra? Ojalá, pero hasta ahorita no. Hasta ahorita es pura gira. Híjole, ojalá que también los de la Ciudad de México los disfrutemos, porque es un elencazo, ¿verdad? Tú sabes que el señor Humberto, a ver, nunca había tenido la fortuna de trabajar con él. Humberto Zurita. Humberto Zurita es de estas personas que ya se ganaron el título de don y que pueden hacer lo que quieran en escenario porque lo vale. Entonces te diviertes con él. Yo estaba ahí entre bambalinas, estaba entre las piernas viendo la obra para aprenderme y toda la cosa. Saltaba, sacaba carcajadas yo de lo que hacían. Decía, es que no puede ser que se extiendan en un texto por tanta tontería y la gente se caiga de risa del escenario y hay peso escénico. Entonces estoy bien contento con eso. La oportunidad es grande. Estefany la amo y me encanta trabajar con ella. Encantador. Y Bonsurita, que está también en casa de mi novia, estuvo conmigo en el Cefac hace 20 años. Ya llovió. Entonces es un reencuentro. Luis Gatica es una persona también, es un actorazo que yo veo de chiquito. Entonces es lindo, es lindo poder encontrarte en un proyecto que todos valgan la pena. Concedido, ¿ves? Concedido. Como dicen, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Claro, y yo soy así. Tengo un poder de decreto. Ya saben, todas estas cosas del secreto y eso. Tengo un poder de decreto muy fuerte. Y creo que eso hay que empezarlo a trabajar todos. O sea, hay que decretar las cosas. Decretar las cosas y hacerlas realidad. Hace poco vi unas vacaciones no encantadoras. ¿Lo que les sigue en Nueva York terminando el año? Nueva York, no. Es que en terminando el año me fui a Mérida. Pero yo vi algo, ¿no? Se fueron. Mi cumpleaños. Ah, tu cumpleaños. ¿Cumpliste años el 7 de enero? Cumpleaños el 7 de enero. Y el mismo 7 me fui a Nueva York. Entonces. No te fuiste. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Pero bueno, nunca me había ido en mi cumpleaños. Ah, ¿no? No. O sea, una vez había celebrado. Yo soy muy tradicionalista en ese tipo de cosas. Los cumpleaños se celebran en casa con el pastel y todos en chorcha y eso. Entonces, siempre trato de que cumpleaños de mi hermana, de mi mamá y el mío siempre estar. ¿Y entonces este año? Estaba muy barato el vuelo al 7 de enero. ¡Qué menso! Pues sí, casi 2 mil pesos más. No, bueno. No, le dije a mi mamá. Pues hoy no celebramos mi cumpleaños porque me voy a ir a Nueva York. Oye, mamá, me festejaste ayer, ¿no? Sí. De antes, ¿no? Me festejé el 6. O sea, dije, bueno, vamos a partir rosca en la casa y me parten mi pastel de cumpleaños. Oye, qué flojera siempre rosca de reyes en tu cumpleaños, ¿o no? Sí, 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 es terrible, es terrible. Mi productor cumpleaños el 25 de diciembre. No, pues ni quién se acuerde de él. O sea, y entonces yo pienso en tu pastel y digo, pues siempre hay roscas en la panadería. Siempre hay rosca. ¿Sí, no? Siempre hay rosca y... Es horrible. O sea, sí, es terrible, es terrible. Como Ale Lascano, Alejandro Lascano cumple... Ah, y Amaranta Ruiz cumple en el 31 de diciembre. No, también. O sea, ¿quién? O sea, ¿quién? Yo le dije, cambia tu cumpleaños, vete y cumples el 12 de abril. Sí, sí, sí. Celebremos el 12 de abril, no pasa nada. Sí, no pasa nada. O sea, vas a cumplir años, ¿no? Y veo una relación muy bonita con Diego Seguera. Sí. Bien bonita, bien cómplices. Mira, igual, creo que... Tras las pedrafas y los golpes de la vida, uno tiene que ir trascendiendo y creciendo completamente en relaciones interpersonales. No hablo de relaciones en pareja, sino en general. Creo que uno tiene que saber cómo dirigirte a tus jefes, cómo dirigirte a tus compañeros de trabajo, cómo dirigirte a tu familia, con quién estar y con quién no estar. Y eso solamente te lo da en la experiencia de haber tenido malas relaciones en general o vicisitudes en tus relaciones. Creo que soy la persona que soy por todas mis relaciones pasadas y soy feliz y no cambiará nada. O sea, los dimes, diretes, las malas cosas se quedan atrás y para mí siempre es recuerdo mis relaciones pasadas con una sonrisa en la boca porque soy quien soy por esas personas. Y ahorita, con esa relación que tengo, estoy bien tranquilo. Creo que igual a mis 36 uno busca paz, tranquilidad. ¿Cuántos años tiene Diego? Complicidad. Igual a 36. Hasta se parecen, ¿no? Siempre me agarro chiquillos y que se parezcan a mí. Qué barba. No, sí, se parecen, ¿verdad? Sí, nos parecemos un poco. Se parecen a un mucho. Tengo que irme al doctor. O sea, tengo que ir al terapeuta. Esto de ser, ¿cómo se llama? Narciso. Está muy, 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 muy mal. Disculpen. Pero estoy muy contento. Estoy tranquilo. Y creo que eso es lo bonito. Te digo, el encontrarte con alguien o encontrarte contigo en otra forma. Oye, Lambda, ¿guardaste mucho tiempo a nivel cámaras de decir con quién andabas? Y de decir, oye, mi preferencia es esta. O sea, ¿en qué momento dijiste? Nunca lo dije. Va. ¿No? No. O sea, creo que soy de estas personas que apoyan el no tener que decir algo. Juan Gabriel, ¿para qué pregunta si se ve? O no sé que si se vea, pero no tienes que dar explicaciones. No, pero en tu caso no se ve nada. No. O sea, porque también soy actor y hago muchas más cosas. Y porque no, o sea, así he vivido toda mi vida. Pero no creo que tengas que dar explicaciones de tu vida personal a nadie. Ni a tu mamá, ni a tu papá. Trabajando en el medio, pues traté de ser lo más mesurado posible. No dar de más. Y ya cuando decidí a aperturarme y a dar un poquito más, pues la gente ya lo tenía como en cuenta. O ya lo sabía o ya me había visto con alguien. Y cuando se hizo muy mediática mi última relación, fue como de, ah, bueno, pues es verdad. Y es tal persona. Ah, ok, pues me fue del nabo. Ah, pues ya lo sabemos también porque todo mundo lo vio. ¿Te fue del nabo con Luja? No, no me fue del nabo. No me fue del nabo. Simplemente, pues yo estaba muy clavado. Yo estaba muy, muy a flor de piel. Ya sabes que estaba entrando todo. Y al final de cuentas no se dio. No se dio por mí. No se dio por Luja. No se dio porque no se dio. Duraron un buen Luja y tú. Un rato. ¿Y sabes por qué lo vimos tanto? Porque expusieron demasiado la relación en las redes. Uno que aprende a no hacer ese tipo de cosas. Sí, es verdad, ¿no? Sí, claro, 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 claro. Está este ímpetu de decir soy muy feliz y quiero que todo el mundo lo sepa y eso. Órale, está padrísimo. Está increíble y hay que hacerlo. Hay que hacerlo con conciencia o moderadamente o saber que eso siempre tiene repercusiones. Y lo que haces, ¿no? Cuando te cuando firmas un trabajo nuevo o cuando vas a firmar un trabajo nuevo, mejor te callas porque no vaya no se vaya a cebar hasta que no firmas, hasta que no estás en el set, no puedes andar diciendo. Y eso es lo que me quedo. O sea, no tengo que andar exhibiéndome de más. De más. O sea, la gente sabe que estoy muy feliz. No estoy escondido nada. Nunca he escondido nada. Nada más que creo que hay que tener un poquito de mesura y guardar. Es muy chistoso porque me vienen muchos, muchas recuerdos de otras personas, otros amigos, actores ya maduros que me decían es que nunca tienes que exponerte tanto porque esto y lo otro y te entraba por acá y te salía por acá. Y hoy lo entiendo. Y es por eso que creo que tengo una relación muy tranquila, muy venidera, muy madura. No ando exhibiéndome de más. Muy dosificado. O sea, es que no sé, tú con tu pareja también, o sea, creo que o con tus hijos, no hay gente que no le gusta enseñar a sus hijos por protección, por seguridad, por lo que sea. Creo que es válido. Estoy contento. Pues sí, mira, bien dices que de las experiencias se aprenden. Totalmente. ¿Quieres tener hijos? ¿Te ves con hijos? Tengo dos. Ah. Dos gatos, uno se llama Génesis y uno se llama Ciguo. ¿Qué te hizo el gato? Tengo, me arañó la nariz. Te di un beso. No, hombre, no, me viene mal ese gato. No, pero tengo un ahijado, tengo a Leonel, que es el hijo de Ferca, que es mi ahijado y es mi ahijado y así lo voy a ver siempre. Y tengo una familia que siempre, siempre ha estado ahí y yo he estado ahí para ellas. Entonces, tener un hijo, tener una responsabilidad más a todas las responsabilidades que ya, ya tengo, es muy difícil. Y creo que uno tiene que ser consciente, uno tiene que ser maduro, uno tiene que entender que tanto económicamente, ahorita tener un hijo, es un tema. Sí, un tema. O sea, es un tema. Más, súmale que el mundo está hecho patas para arriba, que hay una sociedad que está completamente exacerbada al mal, a los malos tratos, a las redes sociales que están volviéndose locas. No hay, no hay una empatía. O sea, ¿a qué traes un niño? Ese es mi punto, la gente puede saberlo. No, no, para mí no está chido traer ahorita, ahorita, ahorita a un niño al mundo. Si es tu máximo gusto y te sientes que lo necesitas, órale, dale. Pero tampoco, siento que también tener un hijo no es para necesitarlo, porque no es, no te hace sentir más. Sí, sí. Quieres tener un hijo es porque quieres traerlo al mundo, no para que tú te sientas que eres padre o madre. Entonces, no quiero, no están mis planes y también creo que uno tiene que ser o saber llamarse ególatra de una forma, de una buena forma. Yo me siento egoísta ahorita por lo mismo, porque estoy pagando mis cosas, porque me voy de viaje, porque tengo una pareja, porque me divierto con mi familia, porque me voy de viaje con mi familia, porque hago esto, hago lo otro, quiero comprar, quiero hacer, quiero viajar. Y sí, saldría guapísimo, ¿eh? Saldría guapo, pero de un carácter de la chingada. No creo, no creo. Oye, el otro día veía que entre tus, entre tus travesuras te has tomado el pack y lo has mandado. Lambda, yo dije... No me puedes preguntar eso, y menos tú. No, por supuesto que te lo debo de preguntar. Yo dije, ¿mi Lambda haciendo eso? No es cierto, señora, no escuche eso, y ustedes tampoco. ¿Qué onda, Lambda? Bueno, pues uno se divierte. Uno se divierte, o tú no te diviertes. No, pero yo nunca voy a mandar nada. Ay, Matilde, por Dios. No me digas que nunca te has tomado una foto en el baño de algún hotel que dices, qué iluminación tan chingo. Pero bueno, me he tomado, pero nunca la he mandado. ¿Nunca se la has mandado a nadie? No, pues no. ¿A tu novio, esposo, este, slash, lo que sea? No, no, no. Nunca. No, Lambda. ¿Pero la has tomado? Sí, me la he tomado. ¿Y la guardas en tu celular? Mira lo que me saca. Ahí está, Matilde Bregón tiene el pack en su celular. Eso es lo importante. Pero tú sí lo has mandado. Pues sí, creo que, a ver, uno tiene que vivir su sexualidad de una forma abierta y no tener perjuicios con uno. O sea, si estás con una, obviamente a quién se lo vas a mandar, no lo vas a mandar a una lista de difusión. Ahí les va mi pack. O sea, no lo hagan, eso sí está muy mal. Ya ley Olimpia y esas cosas. Pero si tienes una pareja o tienes a alguien con el cual estás en confianza y hay un juego de morbo sano, hazlo. Diviértete, experimenta. O sea, es como las mujeres que tienen miedo a usar dildos, consoladores o, ¿sabes? Masturbarse. Perdón, somos humanos y todo lo puede hacer, todo mundo lo podemos hacer y hacer eso también. ¿Quieres jugar y quieres tener un poquito más de excitación en este juego sensual? Dale, mándale la foto. Nada más, obviamente, borra, no mandes este cara, este, que no salga el tatuaje característico de uno. No sé, o sea. Gabriel Soto, ¿se acuerdan? Gabriel Soto, este. David Cepeda, ¿te acuerdas? No sé, son videos muy fuertes. Los viste, obviamente, ¿no? No, ¿cómo crees? ¡Ah! O sea, pues nada más porque te llegan de rebote. Pero no, la verdad es que trato de no ver esas cosas porque son sus compañeros y los conozco. Y bueno, a Gabriel pues lo conozco más. Y entonces como digo, bueno, brother, no lo voy a ver, o sea, ya lo vi, pero no lo voy a, no lo voy a ver detenidamente porque es una violación a ti, o sea, la verdad que te pase eso o que les pase eso es horrible. O sea, no quiero, no quiero sentirlo. Es que, mira, ¿qué te llevará Gabriel Soto? ¿20 años? ¿15 años? Ah, Gabriel que tiene, ¿como 43, 45? ¿Como 50? No, ¿50? No, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Como 46? Y bueno, no quería hablar del tema. Bueno, no habló. O sea, súper apenado, este, no voy a dar declaraciones por mis hijas, bla, bla, bla. Y tú, todo cool. Sí, mira, pues le he mandado. Oía que hasta sabías cómo mandarlo y que de qué lado era un montón. Ah, claro, para que se vea grandota de abajo arriba, así, que te tape tu cabeza, o sea, que estés así. ¿Cómo cambia 10 años más o 15 años más? Dije. Sí, no, pero Gabriel también, Gabriel pues tiene hijos, o sea, para empezar, pues Lisa está chiquita, o sea, sí. Pero tu mamá, a ver. Miranda. No, 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 mi mamá, digo, qué pena, pero nada más le diría, mamá, si te llega no la veas. Y si la ves, pues ya me conoce también de chiquito. Espero que no, pero digo, uno tiene, uno tiene que tener también sus precauciones en esas cosas. Por supuesto. ¿Cómo te visualizas profesionalmente en 10 años? ¿Qué te ves haciendo, Lambda? Profesionalmente. ¿Te quieres ir de aquí? Se escucha, no sé si, no creo que se escuche mamón, pero ya he hecho muchas cosas, he hecho casi todo de lo que yo quería hacer. O sea, mi sueño era trabajar en Miami, ya me fui a vivir a Miami dos veces, a trabajar allá, a vivir la vida de allá. O sea, me gustaría irme a Sudamérica, por ejemplo, me gustaría trabajar en Colombia, me gustaría trabajar en Perú, me gustaría trabajar en Honduras. O sea, que no son, no son países que hacen una televisión grande o que no son países que hacen una televisión que se exporte alrededor del mundo. Pero por la experiencia me gustaría, me gustaría, no sé, hacer cine, nunca he hecho cine. Pero fuera de eso, creo que yo nunca le pido nada al destino o al mundo. O sea, yo siempre me dejo en manos de lo que tengan que ser. Entonces, en 10 años, ¿cómo me veo? Tranquilo. O sea, ¿cómo me veo? Pleno en mi chamba. Como sea lo que sea. Sí, 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 sí. Si es otro reality y de aquí a 10 años hago 5 realities más o hago 5 novelas más o hago películas o hago conducciones o hago... O sea, lo que sea, quiero sentirme pleno nada más. Eso habla de que eres un hombre que tiene paz, que tiene calma y que está muy bien puesto. O sea, muy estable, ¿no? Estoy muy estable. Creo que, te digo, o sea, es eso. Uno aprende a madrazos. Y aprende a madrazos que la misma vida te da. Y si no llegas a este lugar tranquilo, en paz, no puedes como trascender, no puedes seguir, no puedes... Es que se escucha trillado y todo el mundo lo dice. Es que si no estás en paz contigo, no puedes estar en paz con los demás ni con lo que viene. Pero es verdad. Y estoy como así. Estoy en una época en mi vida en la que me encuentro muy bien. Hablando de madrazos, ¿qué madrazos te ha dado la vida? Uy, Matilde, si te los enlistara. Pues la familia, obviamente, porque mis papás se divorciaron fue una locura. Y obviamente yo no veo a mi papá hace 10 años. Este, se portó muy mal con mi mamá, con la familia en general. La familia, mi papá también ha tomado una decisión, ha tomado cosas muy complicadas con respecto a nosotros. Este, como mucha... ¿Cómo te puedo decir? ¿Cuál es la palabra? Como cuando se cae todo tu mundo, cuando se cae tu pedestal, cuando se cae todo de un jalón y no sabes para dónde hacer ni qué sentir. Pero obviamente tienes ahorita... Bueno, yo en este caso, hablando por mí, pues tengo que ir por más. Tengo que vivir hacia el lado de ayudar a mi mamá, a mi hermana. O sea, me acuerdo cuando mi mamá se divorció, mi mamá me decía, llorando, a sus 50 años, 49. Llorando me decía, es que no sé hacer nada de la vida. No sé hacer nada. He vivido con tu papá 27 años. He sido mamá de casa. He sido la señora de... No sé, no sé hacer nada. Entonces, o tienes dedos. O te vas para abajo también. Y te vas al papel de víctima por sentirte, por sentir todo lo que está pasando. O agarra las riendas y dices, mamá, ¿qué fue lo que hice? Dije, tienes dos manos, tienes dos ojos, tienes dos piernas, tienes inteligencia. Eres una mujer que ha hecho lo mejor que puede en su vida y ha hecho tan bien que ha hecho dos hijos de bien. Ay, qué bonito. Tienes todo para seguir adelante. Y entonces es agarrar las riendas de tu propia vida. Y ahorita mi mamá es la más feliz y tiene una tranquilidad y está trabajando y tiene su dinerito. ¿Sabes cómo? Uno va trascendiendo. Sí, verdad. Pero son madrazos de la vida y son madrazos cuando me fui de Azteca. Azteca me corrió a los... cuando todavía tenía tres años más de contrato y me fueron con mi quincena. Ni siquiera se me dio una compensación, no se me dio nada. ¿Qué te dijeron en Azteca? No, nada. Vamos a rescindir tu contrato porque los números están muy mal. ¿Y luego? No, pues ya te vas. ¿Con el mes? No, con la quincena. Brothers, me voy. No voy a hacer nada. Muchas gracias. Así nos vamos. Y creo que eso es algo que sí te puedo decir que me caracteriza mucho. Yo no soy pedero. Me haces algo o me hacen algo y no es que yo vaya a romperles. O sea, si obviamente me saca de que si alguien me quiero agarrar a golpes en periférico. Pero en general es como, brother, me estás haciendo mucho daño, pero ¿sabes qué? Yo me echo para atrás. Y no voy a demandarte y no voy a hacer y no voy a buscar y no voy a luchar por... No, brother. Me voy. ¿Quieres? Eso es lo que estamos haciendo. Órale. Tuc, tucu, tucu, tucu. Y a empezar de nuevo. ¿Lloraste? He llorado para mi vida. Soy el más chillón de la vida. He llorado. Claro, uno si no llora, uno si no saca los sentimientos, uno si no habla... ¿Cómo evolucionas? Si no dices, Marile, estoy muy mal. No es eso que te digan, oye, Matt, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? Sí, todo perfecto. Y por dentro estás con uno en el estómago, está bien. Pero también es muy válido decir, no, ahorita no estoy bien. No estoy bien, necesito hablar, quiero llorar. Ok, llora, patalea, pero ya que lloraste, ¿cómo solucionas? ¿Qué más va para adelante? Por ejemplo, cuando te corren en Azteca, ¿en quién te apoyas? ¿En tu familia? ¿En tus amigos? ¿Hay amigos? Ahí me apoyé en la comida y engordé como 10 kilos. ¿Te comiste los problemas? Sí, 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 me deprimí y fue horrible. Pero estaba deprimido. Claro, yo traí una timba de ese tamaño. ¿Tú? Sí, 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 sí. Y tuve que bajar de peso muchísimo. O sea, sí fue una depresión fuerte. Me rompí el pie, o sea, el cuerpo... Como que ahí empezó toda esta cosa que traigo en la cabeza de querer hacer las cosas diferente. Me rompí el pie, el cuerpo me estaba diciendo cosas. Entonces, ¿en quién me apoyo? Completamente en mi mamá, en mi hermana, en mi pareja, si es que en ese momento tengo pareja. Y mis amigos son muy importantes. Creo que tengo amigos desde hace 20 años. Y sigo manteniendo las amistades desde hace 20 años. Sigo creando nuevas amistades, sí, pero mis mejores amigos los conozco hace 20 años. Y conocen perfectamente cómo muevo, qué hago, cómo pienso, qué hago, cómo la cajeteo y cómo no. Entonces, creo que siempre es bonito y es necesario rodearse de gente que te conoce y que te pueden ayudar. ¿Sabes que cuando Ferca y su expareja deciden que tú seas el padrino de Leonel? Hablaba mucho de ti. O sea, de lo buen amigo que eres, de la gran persona. Digo, ser padrino es una gran responsabilidad. Y tú como papá de este lado, decir, a ver a quién le entrego a mi hijo. Sí. O sea, y habla mucho de ti, ¿no? Cómo eres como amigo, como persona. Ferca es esas personas que están en mi vida, ¿no? Ferca es una mujer que la he vido subir, bajar y hacer de todo. Y cuando me lo pidieron, pues sí, obviamente me interneció mucho. Pero era esto de decir, va, o sea, va, va, va y te pones en la cabeza que si algo pasara, si alguien faltara, si algo tuviera que pasar y no tiene dinero Ferca en este momento para poner al niño en la guardería, pues obviamente tiene su familia y el papá de Ferca es espectacular y la mamá de Ferca también. O sea, a ver, tienen un núcleo de familia muy lindo. Sí, sí, sí. Pero pues ahí estoy y ahí voy a estar y ahí voy a tener que estar porque así es como se llegan las cosas. Entonces, por eso es lo que digo, ¿para qué necesito un hijo? Si tengo al pequeño cachetón. Ah, cachetón, ¿verdad? Que está padrísimo. Ajá. Oye, Lambda, te oigo hablar y no me la creo y gracias por compartirlo porque la gente que nos ve piensan que tú eres muy hermoso, que eres güerito, que estás preparado, que tienes cuerpazo, que sales en la tele y pues que a ti nunca te va a pasar. Pero que digas abiertamente, sí, a mí me corrieron de Azteca. O sea, ¿sabes cuánta gente se identifica allá afuera? Claro. Es que es bien difícil decirlo, ¿eh? Es bien difícil, bien difícil reconocerlo. Pero es que, ¿qué rige al ser humano? El ego. Y el ego te sirve muchísimo para emprender, para hacer y para crear. Pero el ego está ahí para estorbar. Mira. No, o sea, ¿por qué te compras un reloj de marca? Pues porque quieres que la gente vea que tienes un reloj de marca. ¿Por qué te compras unos tenis de marca? Pues porque quieres que la gente te vea. Si lo haces con ese énfasis, estás muy mal. Si te compras un reloj de marca es porque te gusta y porque lo quieres usar y porque no te importa, pero también te puedes comprar un Casio y no pasa nada. Sí, sí. O sea, nosotros le damos valor a las cosas que no deberían tener valor. Y el ego es lo que mueve a la gente. Cuando uno dice, es que me corrieron de Azteca, pues sí, me corrieron de Azteca. Pues eso fue la verdad. No voy a decir, los mandé al chorizo porque yo valgo. Sí, sí, sí. Pues sí valgo. Valgo mucho. Pero pues me dieron una patada. O no me he quedado en 10,500 castings. No voy a decir, no acepté el proyecto. No, brother, pues no me quedé. Se lo dieron a alguien más. Guau. Pues es que se lo dieron a alguien más. Entonces, es estar en paz con quien eres y con el ego como te rige en la vida. Y es estar en paz con no pretenderse en alguien que no eres ni hacer una vida que no te corresponde. Una vez entrevisté a Abraham Sabludowsky y me decía, no quiero dar entrevistas. O sea, yo no doy entrevistas porque tengo muy mala memoria y a veces se me olvidan las mentiras que dije. Y entonces, pues tú reconoces las cosas que has vivido y vas más ligero. Completamente. Sin estar cargando tanto equipaje. Es que ese es el punto del ser humano. O sea, tenemos que tener... A ver, ¿qué nos diferencia a los humanos de los animales? El raciocinio. El poder entender las cosas de una forma diferente. Pues hagámoslo. No nos quedemos como simios. No mintamos nada más por mentir. No hagamos nada más por hacer. Si tenemos el consentimiento de todos de poder hablar contigo con la verdad y decirte... Pues es esto. Nos gusta o no nos gusta. Y creo que eso se traslada completamente en las relaciones de pareja y personales. Tengo muchos años dentro del medio como periodista. Y te puedo decir que cuento con estos dedos de la mano. Y me sobran quien me hable como tú y me diga, sí, me pasó y me corrieron. O sea, es muy poco común. Aquí hablamos de un ego, o sea, muy grande dentro del medio del espectáculo. Yo no sé de los demás y me van a decir que en todos existe. Pero tú y yo estamos dentro del medio de la farándula, ¿no? Y dime tú, ¿quién lo reconoce públicamente? Es bien cañón, ¿no? Es difícil, es difícil. Pero lamentablemente vivimos en una sociedad que te juzga por todo. Y te juzga del cómo te ves, del qué haces, de cuánto ganas y de cómo te manejas en esa sociedad. Sí, sí. Entonces, si es un ego muy fuerte en el medio artístico, pues más porque estás en una pantalla y tienes que aparentar muchísimas más cosas. Yo estoy en contra de eso. Sí, salgo en la pantalla y me gusta verme guapo y me gusta que me digan que soy muy buen actor y que buen conductor y que me veo guapísimo, lo que quieras. Porque obviamente eso alimenta y van a gloria. O sea, es un elogio. O sea, qué padre. Pero no me tiene que regir por quien soy. Entonces, todas esas personas que están en el medio que tú y yo conocemos, que son prácticamente de hueva, trato, si no, no estar con esas personas. Estar y enseñarles cómo soy yo de esta forma para ver si puedo dejar algo en ellos y que puedan cambiar su forma de ser. Simplemente esta entrevista la teníamos hace tres días y me mando un whats y me dice, oye, Matt, te rompo la madre si te cancelo. Es que vengo muerto, vengo de un vuelo de Monterrey. De Chihuahua. De Chihuahua y voy a llegar cansadísimo. Y te leo y digo, me cae bien por honesto. Otro, otro. Mira, tenías mil excusas. Vienes retrasado el vuelo. No, pues, ¿para qué? O sea, lo que es, oye. Qué bien, digo, qué bien. Imagínate que llegues de malas, que llegues horrible. Sí. Y creo que eso es lo principal, el poder hablar con honestidad. Punto. Se agradece cañón. Yo agradezco que lo hagan conmigo. Sí, sí, sí. Entonces, por eso lo hago. ¿Te han puesto el cuerno? Pues, espero que... Sí. ¿Te has dado cuenta? Sí. ¿Los has cachado? ¿Cachado? ¿De que he visto así? Sí. No. Pero por otras cosas, he sabido y he perdonado. ¿Has perdonado? Claro. Ay, qué fuerte, Landa. Claro. Claro. Uno... También es otro... Es que estamos entrando en otro de los temas que son tabús. Tabúe. ¿Tabú? Tabúe. Tabúes, ¿no? Es un tema tabú. ¿Tabú? ¿Tabú? Es un tema tabú. Hay muchos tabúes alrededor de eso. No, ¿de qué? Es que yo jamás perdonaría una infidelidad. Si te contara todas las señoras que saben que sus esposos les son infiel y ahí siguen. Por comodidad. Por dinero. Por no dejarlo. Por no estar. Por no sentirse sola. Taca, 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 taca. Si te contara de todas las personas cercanas en este edad. Que les ponen el cuerno y que dicen, bueno, pues es que si no, ¿qué hago? Pues sí, perdonas, perdonas por amor, perdonas porque no quieres empezar una relación nueva, perdonas porque pues es lo que hay. Pero uno tiene que aprender a encontrarse con ese momento y decir, ok, ¿qué vale más? ¿Mi tranquilidad, mi paz, valgo yo más? ¿O esta relación que según yo estoy creando? Porque también, nuevamente, estamos basándonos en relaciones en expectativas. ¿Has ido mucho a terapia? Muchísimo. No, hombre, después me dices con qué nací, lo que va, Álvaro. No sé si estás dando una cátedra, de verdad, ¿eh? No, pero creo que uno tiene que ir a terapia, sí, o sea, la vida es mucho más sencilla de lo que es. Y creo que él también, toqué un punto, el crear expectativa en alguien más te rompe la madre. Sí. Por eso yo creo que Matilde es la mujer más, la non plus ultra de la vida. Y cuando haces algo que no me gusta, ay, pero no era así. ¿Por qué? Porque creé algo en ti que no es verdad, porque no eres tú. Y es la pareja, ¿no? Que si no estás, me muero. Y el día que no están, pues sí, te estás muriendo. Eres mi otra, somos una naranja, eres mi otra mitad. No, no eres un naranja, eres un plátano y yo soy una pera y nos llevamos bien. Ni tú te llevas mi felicidad, ni yo me llevo tu felicidad. Entonces, sí, perdón, infidelidades, sí he seguido adelante, pero también he sabido parar y decir, ya no. Gracias por participar. ¿Y tú has puesto el cuerno? También. Claro, también y también me he sentido malísimo y también he vivido con eso y también he vivido con esa conciencia y también no he vivido con esa conciencia de decir, bueno, ya es lo que sigue, adiós. ¿Y te cacharon? No sé, no me acuerdo. ¿Te acordarías, no? Si te cachan en el momento en flagrante y púngatela. Sí, 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 no, no, no recuerdo, pero no es algo con lo que yo me vanaglorie. Pero sabe feo, ¿no? Horrible. ¿Y qué te acabo de decir hace dos minutos? Me gusta que me hagan lo que yo, lo que yo, me gusta hacer lo que me hacen. Sí, 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 lo que yo quiero. Yo hago lo que quiero que me hagan. Claro, si me hablan con honestidad, qué padre, porque quiero que me hablen con honestidad y yo hablo con honestidad. Si me ponen el cuerno, yo no quiero que me pongan el cuerno. Entonces, pues evitas ya a esta edad y a este entendimiento de lo que haces, lo que es bueno, lo que no, lo que quieres, hacer diferente. Oye, eres un hombre muy hermoso. Eres, te cuidas mucho, metrosexual, te cuidas la alimentación, este, cuéntanos. Danos tips. Ay. Por piedad, lo necesitamos. El tip que les puedo dar es no se martiricen con dietas. Vivir de dieta es horrendo. Creo que lo principal es estar bien, saludable, o sea, checarse con el médico y si tienes algún desajuste hormonal, desajuste en la tiroides o algo porque subes, bajas de peso. Bueno, que ya tengas perfectamente el por qué hacer una dieta, pero si es de la nada, no se maten haciendo dietas, no se maten comiendo queso panela y tortillas de nopal nada más porque no hay otra cosa. O sea, perdón, tú puedes comer lo que quieras y te puedes ir a McDonald's a comer una quarter pounder con queso y tocino. Bueno, para el siguiente día, ponte ese ejercicio y ponte a correr y ponte a hacer crossfit y ponte a hacer yoga y ponte a hacer pilates. O sea, el chiste es nunca dejar que el cuerpo esté en reposo. Entonces, mi consejo es activarse, hacer ejercicio, pero tampoco no somos atletas de alto rendimiento. Bueno, tú estuviste en cuatro elementos, Rey. Sí. Y demostraste mucho. La gente no lo sabe, pero se lo voy a contar. A ver. Me desmayé. ¿Cómo? Claro. El primer día llegué, estaba bajo el sol, estuve como tres horas en el sol, entonces entré a la pista de tierra y yo tengo una enfermedad que se llama disautonomía. ¿Qué es eso? Regulo mal la presión. O sea, mi aparato parasimpático no regula bien, entonces se me va para arriba, se me va para abajo y me desmayo y puedo tener hasta compulsiones. Ya lo tuve de chiquito eso. ¿Se controla? ¿Tomas pastillas? Tomo mucha sal y agua. O sea, es lo único con lo que se puede. De hecho, la disautonomía es muchísimo más normal de lo que se cree y de hecho mucha gente tiene sin saber que tiene. Mira. Entonces, eso me pasó. Tuve un cambio de presión muy fuerte. Empecé a acelerar el cuerpo de cero a cien en tres minutos porque tenía que caer una bola de ese tamaño de tierra para meterme en un laberinto y el cuerpo no resistió. Me vino el 5P y pa... Y púntatelas. Suero, intravenoso y toda la cosa y fue de madres. O sea, no es lo mismo los tres mosqueteros 30 años después. Hay que tener conciencia con su cuerpo. Entonces, yo venía de una temporada en la cual no había hecho ejercicio porque había venido de otras cosas y mil cosas y no me había podido entrenar bien. Y dije, ¿cómo el borras? Ay, vamos, ahorita cuatro elementos, por supuesto. Bueno, Aleja, tienes que ser consciente que tu cuerpo no lo puedes sobre entrenar o no lo puedes estresar de esa forma. Entonces, hacer ejercicio no significa que seamos deportistas de alto rendimiento. Sí, sí, sí. Corramos, trotamos, hagamos pilates, lo que les dije y comamos bien y seamos tranquilos con la comida, pero tampoco hay que morirnos de hambre. ¿Cremitas? Sí, para la cara sí, 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 para la cara sí, que su cremita, que su tratamiento, que su agüita de rosas, que el botoxito por un lado, que el otro. ¿A tú? Claro, Matilde, pues, ¿cómo no? Ya a estas alturas, o sea. Ya a estas alturas. Pues digo, estoy bien ahorita, pero si te hago mis puntitos por acá y eso. Pues claro, oye, la medicina estética está para ayudarnos. No, bien, bien, pero yo te veo muy bien. O sea, está bien, ¿no? Mira, mira, mira. Puntitos, puntitos y mira, ya. Cariñitos, cariñitos. Claro, cariñitos del alma. Porque si no le das mantenimiento al Ferrari, luego se pone la cargachita ahí abajo. No, claro, no, no hay que dejarnos, ¿verdad? Nunca, antes muerto que sencillo. Oye, dime una cosa ya para terminar esta entrevista que te agradezco tanto. ¿A la cocina le vas a seguir? O sea, ¿ganaste algo súper importante que tal vez tú no estás, o sea, viendo la magnitud de lo que ganaste, de lo que hiciste, de cómo lo veíamos aquí en México? Quiero hacer algo. A lo mejor no te digo que voy a abrir un restaurante porque eso sería una locura, pero estoy trabajando con mi hermana ahí. Queremos hacer como unas clasecillas, no unas clasecillas, pero es algo como te inscribes al curso y te vamos a dar una noche de clase de cocina. O sea, yo te voy a dar una clase de cocina, vamos a hacer pasta de cero o vamos a hacer postres y eso. Y es para que la gente también conviva y convivamos y la pasemos bien. Obviamente sí, ganaron a la neta con lo que se tengan que ganar, pero me gusta el compartir la cocina y creo que eso aprendí. Yo a mi casa, ahorita llego, me hago una lata de atún con mayonesa, pero si vas tú, me encantaría hacerte un menú de tres tiempos. Ponle fecha, ¿no? Ponle fecha. Oye, me salgo de México mañana. No, regreso hasta dentro de un año. Oye, ¿supo tu papá que ganaste? No tengo idea. O sea, de plano la relación es cero. Cero, 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 cero. Sí, sí, no sé, no sé, no sé, no sé siquiera dónde esté. ¿Qué desperdicio? Mira, ¿qué desperdicio? Y no, porque como lo dije, me quedo con el papá que fue cuando yo era pequeño. O sea, creo que todo lo pasado y hasta las cosas que hoy me recuerdan, las cosas malas de mi pasado, las trato de hacer a un lado y me quedo con que tuve una infancia hermosa, tuve una infancia con un padre presente, con una madre hermosa, con una familia muy unida. Y con eso me quedo, ¿no? Como si tú me pones por mi papá, pues mi papá fue un gran padre y fue un gran cocinero y fue increíble. Nuestras vidas ahorita están completamente desfasadas. Y sinceramente, yo no quiero tener relación más por todas las cosas que hay alrededor, que es un mundo más que para excavar por ahí. Pero me quedo con eso, me quedo con las cosas lindas y espero que esté bien. Te hablo de mamá. Ahí viene la mamá o el papá. O sea, yo soy chef. Yo, papá de Lambda, soy chef. Mi hijo gana un reality tan importante, compite con extraordinarias personas al lado, gana. Imagínate. ¿Sabes qué? Ese fue uno de los temas. ¿Qué tamaño? En Top Chef. O sea, cuando yo estaba, llegué con esta, con esta, no, no, no poca participación, pero esta poca empatía o poca, no sé, me sentía como un advenedizo en ese medio. Y por más que yo quería, y sí, la estaba pasando bien, era como de... Y después, que pasaron unos programitas en las grabaciones, de repente empecé a sentir aquí algo. Y es que algo está pasando, algo está pasando. O sea, a llorar todo el día. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Claro, porque estoy ahorita, Lambda se está peleando con la figura paterna que es ahorita, bueno, con la cual yo dejé a mi papá. Mi papá, el chef, el que le salen bien las cosas, taca, taca, taca. Y ahorita, yo estoy cocinando, me salen bien las cosas, estoy creando, me parezco mucho a él. No me quiero parecer a él. No quiero tener los mismos errores. No quiero cometer las mismas, eh, las mismas atrañas que pudo haber hecho. Qué fuerte. No quiero ser a esa persona. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Obviamente empecé a cocinar, empecé a pasarla muy mal. Tuve que hacer las paces, tuve que terapiarme mucho y tuve que hacer las paces en el programa. Y decir, a ver, Lambda, tú no eres tu papá. Tú no eres tu papá. Tú no vas a ser tu papá. Puedes tener el mismo rubro en cuanto a profesión. Puedes tener el mismo, la misma inteligencia emocional que tu papá te heredó. Pero tú ya la trabajaste. Tú ya estás acá. No pasa nada. Cocina, sé feliz y que no te comparen porque no tienes nada que ver con él. Y gané. Después de que te reconciliaste contigo mismo. Sí, eso fue de lo más difícil de la competencia. Pero también lo agradezco mucho. O sea, fue, me cayó como balde de agua y fue hermoso. El decir, sí, he pasado por cosas muy fuertes, he pasado por cosas muy, muy, muy culeronas. Pero aquí estoy. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra y no soy la figura que se cree que soy. No, bueno. Eres un niño encantador. Nada, gracias. Toma, te quiero regalar una piedra. ¿Una piedra? Sí. ¿La escojo allí? Por favor. La que más te la... Tú sabes que colecciono piedras, ¿verdad? Sí, no. ¿No sabías en serio? Ven, toma una. La que más me atrae. Por favor. Son las piedras de los deseos de mi programa. Ok. ¿Pide un deseo? Ajá. Dile a la cámara, ¿qué pides? ¿Qué necesitas? ¿Qué deseas? Porque toda la gente... ¿En vos salta? Sí. Mira, toda la gente que nos está viendo, tus seguidores, mis seguidores y los que estamos aquí, vamos a poner la mejor de las vibras porque eso que traes en mente se te cumple. ¿Pero qué deseas para mí o en general? O sea, lo que yo quiero. Lo que tú. Lo que tú necesites, quieras, desees. Ok. Yo deseo de corazón que todos dejemos de odiarnos tanto en general. Odiarnos en cuanto a sociedad, odiarnos por preferencias, odiarnos porque no coincidimos con la mentalidad del otro, odiarnos porque no nos gusta quiénes somos. Hay que trabajarlo y trabajémoslo y trabajémoslo y no odiemos, de verdad, no hate, no odio y eso es lo que deseo para todos. Lo quiero. ¿Tus redes sociales, amigo? Arroba Lam García, Lam García y Lana García Oficial en Facebook. Y yo te agradezco esas fotos que subes, que aprendo, me divierto y un taco de ojo enorme, señoras y señores. Voy a abrir mi fan para que lo sigas. ¿Sí? ¿De plano? No, no es cierto. Ay, condena, mira, ven, aquí lo tengo, aquí lo tengo, OnlyFans, OnlyFans, soy muy claro. No, no, claro que no, por supuesto que no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el pack solamente se lo mando a la gente que quiero, no para que paguen. No, no, pues así ya me hubiera hecho rico y millonario, rico y millonario. No, de plano, no. No, 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 tengo muchos amigos y gente que respeto muchísimo, pero es un negocio en el cual no me interesa. O sea, o sea... Si le pusieran muchos ceros, muchos, muchos, hartos ceros. Bueno, hablemos sobre los ceros, me das un adelanto y vemos. A que caray, pónganse buzos, es un desperdicio que no estén OnlyFans. No, 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 no. Fernando Carrillo, o sea, has hecho un millonario. Mucha gente, pero soy pudorosillo. Sí, ¿verdad? Soy pudorosillo. Una cosa es que me andé ahí en Instagram de que sin camisa y de que se me vea luego luego ahí un poquito el lechón y eso, pero no, no, no me veo. ¿Qué dirá mi mamá? Ahí sí, qué dirá mi mamá. Ahí sí mejor. ¿Y Diego? ¿Qué va a decir Diego? Si le comparto el premio o si le comparto los ceros, yo creo que tendrá otra visión. Pero no, la verdad es que no, no, no me da. ¿No? No. Ni modo. No, no. O sea, muy claro en lo que quieres y necesitas. Está bien y muy respetable, pero qué desperdicio. Eso sí te lo dejo. Cristóbal, gracias como siempre, Cristóbal Franco. Gracias, Paco, por Astieri. Señora Paulina, eso es una meticha encantadora porque cómo se vivieron. Todo estuvo, nada más veía así que me estaba, me estaba dando una libreta anotando todo. Sí, ahí sí. Te voy a hacer el examen. Nos vemos la próxima semana. Denle click a esta entrevista. Si les gustó, suscríbanse a mi canal. Y si tienen algún comentario, les prometo que yo personalmente se los voy a contestar. Gracias, adiós. Gracias.